Bueno, como te venimos contando, ya se puede votar a la Banderado 2021. Estuvimos conociendo ya algunos, y ustedes pueden revivirlo, otra vez. Son ocho los candidatos a la Banderado de esta Argentina solidaria, y vamos a recordar con ellos mismos, con sus propias palabras, lo que hacen, que es enorme. Cada persona tiene su realidad y su mundo interior, y necesita un abrazo, y necesita una palabra, y necesita cada persona de algo. A partir de eso, empezar a construir también el metro cuadrado que queremos, el barrio que queremos. Mejorar su día a día, más allá de lo que le haya tocado vivir en su vida, ellos sientan que cada vez que van al rincón, van a estar con su otra familia. Cuando encuentran un lugar donde pueden ser reconocidos y pueden dar, los ves, se les ves en la cara cómo se van transformando. Para acompañar es eso, es estar presente y demostrarle que no está solo. Es también tratar de transmitir y contagiar lo que uno le hace bien. De brindar, a través de la educación y la formación, la posibilidad de que las personas se sientan capaces, se sientan útiles, reviertan su situación. Uno está ayudando y a la vez estás recibiendo algo que es lindísimo. Es una satisfacción, es una satisfacción enorme. Esta institución trabaja para unir, para unir y para que todos seamos uno. Bueno, ahí está. Para votar tenés que entrar al 3STV.com. Es fácil. Podés votar, tenés tiempo hasta el 31 de octubre. 3STV.com. Acuérdate que tenés un millón de pesos en premios para continuar con la obra solidaria. Y en todas las redes sociales, Instagram, Abanderados, Facebook, Premio Abanderados, pueden ver los videos y también enterarse de todas las cosas solidarias que hacen. Esa que cada una de estas personas que conocimos a lo largo de estos últimos días y que podés volver a conectarte a través de las redes de Abanderados y del 13TV.com, como decía una de ellas, revierten la situación de cada uno de ellos, de cientos, de miles de argentinos. Les cambian la vida. Y vos, con tu voto, también le podés cambiar la vida a esta persona para que pueda seguir ayudando.